Para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pago. Para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pago. Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano. En los ojos del paisano, yendo y viniendo en el carro, de la viña en la bodega. Siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Con un alegro de la silencio, sin dejar un buen racimo. Hay que llenar la morena, ya se está acabando el vino. Ya hay que llenar la morena, ya se está acabando el vino. Ya dejó el mozo del canasto, ella deja la tijera. Ya dejó el mozo del canasto, ella deja la tijera. Y ensayan como jugando, una cueca en las hileras. Y a la noche a cielo abierto, hay mil cantos lujareños. Y entre coplas un vinito, que se llama, expulga sueños. Y entre coplas un vinito, que se llama, expulga sueños. Pongaré por las hileras, sin dejar ningún racimo. Hay que llenar la morena, ya se está acabando el vino. Hay que llenar la morena, ya se está acabando el vino.